El sueño de la comunidad agricultora del corregimiento de Catambuco empezó a serse realidad tras la presentación del lote en donde se construirá el centro de acopio, proyecto que era esperado desde hace 20 años, que beneficiará a más de 684 familias agricultoras de este sector. Primero hay que resaltar la unidad, este proyecto ha unificado muchas voluntades de las juntas de acción comunal, de las asociaciones de productores, del gobierno nacional, del gobierno municipal y cuando hay unidad se puede, porque esto se aspiraba a que sea un proyecto a largo plazo, hoy es realidad, está financiado la primera etapa, entonces el sentimiento es de alegría porque la gente quería esto y hoy se convierte en realidad el inicio de este centro de acopio en el corregimiento de Catambuco. Este proyecto aportará en el crecimiento económico y social de la región, generando oportunidad laboral y desarrollo del comercio de los productos que se cultivan en estas tierras. Con la nueva administración en cabeza del doctor Germán Chamorro, continuamos con este proceso y presionando de buena manera para que se geste y se aprueben recursos para la construcción y es como hoy miramos esto ya una realidad, hay recursos importantes aprobados gracias al Ministerio de Agricultura y claro está el apoyo fundamental de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro, la Secretaría de Agricultura para poder brindar la cofinanciación para esta primer fase de este proyecto y tener así la aprobación total de 3.800 millones que es con lo que vamos a arrancar la construcción de esta primer fase, un primer módulo. Este proyecto está diseñado por módulos, son tres módulos, el de tubérculos, el de hortalizas y el de frutas. Así lo tenemos planteado y esperamos de que ojalá en el menor tiempo posible esté en funcionamiento ya el primer módulo. Al momento la Administración Municipal avanza con las diligencias ante el Ministerio para determinar el inicio de la construcción, cuya primera fase se prevé entregar en 12 meses. Ya estamos en el proceso del convenio con el Ministerio, los recursos del Ministerio para poder iniciar, se tienen los estudios y diseños, entonces la meta es en 12 meses poder entregar este proyecto para su funcionamiento y para que puedan beneficiarse como un centro de almacenamiento, un centro de transformación, facilitar y evitar intermediarios a los productores de este sector, los productores de papa, los productores de hortalizas, de frutas, y así hacer realidad y pensar que se vuelvan en unos empresarios con este apoyo. Este es un sector donde están varias empresas como es Colacteos, la planta de concentrados de soya, y es un momento de que nace una empresa importante en el municipio de Pasto. Entonces nosotros, por ejemplo, como Ediles, que somos de este corregimiento, hemos hecho el acompañamiento a todo este proceso último, de la creación de las 16 asociaciones, del acompañamiento a la presentación de las mesas técnicas ante el Ministerio, y lo que se ha visto aquí es la unidad de criterios para que este proyecto se haga una realidad. Entonces nuestros campesinos decidieron que su sueño se tenía que hacer realidad, se unieron todos y van para adelante esperando que no solo termine aquí, porque son dos, falta otra fase, digamos, ¿no? El proyecto está ambicionado para más de 7 mil millones, vamos con una primera parte y esperamos, ojalá el Ministerio nos apoye para la siguiente fase, para poder culminarlo. Pero con la primera fase empezamos y ya empezamos a copiar de todas maneras con esa primera fase, sí podemos trabajar. El nuevo centro de acopio de Catambuco está diseñado por módulos para el almacenamiento y transformación de los productos agropecuarios y evitar la intermediación para la comercialización de estos.